Una caída lloraré, porque mi cara pensaba... Por ahí andan... La libertad de expresión sirve para que quien la ejerza lo haga en plena conciencia, ¿no? La libertad de expresión no es obligada, no es obligada. Así que quienes andan chantajeando por Twitter para que Pérez Pirel hable de un tema o del otro, creo que nosotros de Cayendo y Corriendo cada vez que lo creamos necesario planteamos nuestro punto de vista sobre diversos aspectos de la realidad venezolana con mucha responsabilidad y en momentos en que casi nadie lo hace. Lo que sí no vamos a hacer desde Cayendo y Corriendo, no lo esperen de Cayendo y Corriendo, es hacerle publicidad gratuita a músicos que no nos gusta. Eso sí no lo vamos a hacer aquí. Llama a la madurez, llama a la madurez y a pensar en las cosas serias. Eso sí no lo vamos a aceptar. Ya le hacen mucha publicidad en el extranjero, ¿verdad? Para que nosotros también estemos haciéndole publicidad a gente que hace mala música. Por el resto, no van a chantajear a Pérez Pirel ni van a chantajear a Cayendo y Corriendo. Cayendo y Corriendo critica, autocritica, se critica a sí mismo y plantea su posición con las cosas importantes y trascendentales. Algunas veces uno queriendo tapar a alguien no hace otra cosa que colocarlo en las nubes y darle publicidad. De marketing se sabe un poquito aquí. De marketing se sabe un poquito aquí. Y creo que se está cometiendo un error. Segundo segmento dedicado, como siempre, a la noticia. Por el tiempo, por el tiempo, vamos nosotros a leerles un artículo de José Vicente Rangel. De José Vicente Rangel. Publicado en Últimas Noticias, en su columna El Espejo. Se llama Satanización. Nos parece que es una excelente alerta que se está haciendo sobre los reales problemas que en estos momentos está viviendo el país. Y sobre lo que puede pasar si nosotros no nos ponemos las pilas y dejamos de pensar en pajaritos preñados. Cito textualmente. Generalmente, en política, cuando no se tienen temas de importancia que tratar, se suele recurrir a la magnificación de aquellos que no la tienen. La estrategia EMA consiste en desviar la atención de la opinión pública. Con la oposición venezolana, carente de iniciativas y credibilidad, siempre se da esa situación. Un sector político que se cuenta con material suficiente extraído de la realidad para hacer oposición de verdad y dar una contribución crítica al país, ignora esa cantera y opta por lo que carece de relevancia. Pero esa característica, dice José Vicente Rangel, innata en la oposición, forjada al calor del odio y el desprecio hacia el chavismo, tiene otro componente que conviene destacar. En su entresijo siempre está presente el propósito de socavar las instituciones y crear condiciones para desestabilizar, para acumular tensiones que faciliten el objetivo de esa política, que no es otra que el derrocamiento del presidente Maduro. Y no es que uno vea fantasmas en todo, plantea José Vicente Rangel, que se recurre al argumento del golpe de Estado para acosar a la oposición, sino que cuando se analizan los hechos, a partir del acceso de Chávez a la presidencia en 1999, uno se encuentra con el oculto propósito de dar al traste con el proceso bolivariano como sea. Esa oposición deslegitimada está siempre a la casa de temas que le faciliten una especulación mediática que impacte a la colectividad. No importa su contenido. Su finalidad no es el cuestionamiento dirigido a fortalecer el sistema democrático, sino a debilitarlo. Por eso, su interés en satanizar. Un caso concreto, un caso concreto que facilita en este caso la comprensión de lo que está detrás de ciertas campañas en boga, es el de los colectivos populares. Y aquí viene el meollo del artículo de José Vicente Rangel. ¿Qué se está satanizando? Plantea el autor lo siguiente. La satanización de la participación popular que en el caso de Abordo desarrollé lo que consagra la Constitución del 99, tiene precedentes en Venezuela. Igual ocurrió durante el trienio 1945-1948, durante el gobierno de la Junta Revolucionaria presidida por Betancur, cuando la derecha desató una ofensiva basada en la versión de que milicias de acción democrática pretendían sustituir a la Fuerza Armada. El argumento caló en la institución y fue determinante en el golpe del 24 de noviembre de 1948 contra Gallegos. En otro momento histórico, ya en el proceso bolivariano, la víctima de la satanización por la oposición fueron los círculos bolivarianos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué no se dijo de ellos? Que eran grupos armados para atacar al adversario, bandas chavistas cuyo papel consistía en rivalizar con la institución militar, etcétera, etcétera, etcétera. La campaña se expandió, tocó a militares y en general motivó a la oposición. En las fechas previas y posteriores al 11 de abril de 2002, el argumento utilizado fue este para dar un golpe de Estado y otras aventuras. Ahora, plantea José Vicente Rangel, retorna el empleo de ese recurso con una agresividad que ciertos medios potencian, dándole cabida a declaraciones de personajes que se mueven en la cuerda floja de la legalidad y la ilegalidad. Los colectivos están en la mira. Se desprecia el papel que cumplen en el desarrollo de la organización social y los servicios que prestan a la comunidad. Lo que se destaca es que están armados. Razón tuvo el jefe de la delegación venezolana, Rangel Ávalo, que asistió a la inefable reunión de Ginebra, donde se pretendió sentar en el banquillo a Venezuela, al sostener que es posible que haya gente armada en los colectivos como la hay en la oposición. Y se hacen unas preguntas interesantes, José Vicente Rangel, en torno a la satinización de los colectivos. ¿O es que los guarimberos que mantuvieron en zozobra al país por más de tres meses, ocasionando la muerte de más de 40 venezolanos, incendiando preescolares, universidades, centros asistenciales, estaciones del metro y otros actos de salvajismo, no disponían de armas, fusiles con miras telescópicas, explosivos y hasta guayas de acero para degollar a motorizados? Termina José Vicente Rangel planteando lo siguiente. Los colectivos son parte del poder popular, defensores de la revolución y servidores de la comunidad. Que haya infiltrados con otros propósitos es algo que no los define. Pero es lo que pretende la derecha con la satanización de cualquier tipo de organización de la colectividad democrática. Acurrucado tras esta política de la derecha, presto a dar el zarpazo en cualquier momento, está la intención de acabar con el orden constitucional y democrático. De ahí la importancia de no caer en la trampa de solidarizar o hacerse eco con la campaña contra los colectivos populares. Fin de la cita. Este es uno de los elementos que creo yo que juega un papel fundamental en la verdadera discusión que nosotros tenemos que dar en este momento. Estos son los temas de los cuales nosotros tenemos que hablar. Hay pruebas suficientes, salió este fin de semana, que demuestran que Leopoldo López estuvo preparando la salida y anunciando la salida desde los Estados Unidos. Las pruebas lo demuestran. No seamos nosotros ingenuos y entendamos de una vez por todas que en medio de esta dura batalla que está enfrentando Venezuela, 2014 ha sido un año muy duro, muy duro, muy duro. Han habido más de 40 asesinados por los guarimberos. Se dio una campaña sin precedentes internacional con artistas que se pronunciaron contra Venezuela. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros desde las fuerzas de izquierda, desde las fuerzas progresistas, desde las fuerzas revolucionarias? Buscar la primera excusa que se nos dé para dividirnos entre nosotros. Comenzar a insultar a todos a diestra y a siniestra con un chavómetro para ver quién es chavista o quién no es chavista. Ahora, seamos serios, seamos responsables y en esa medida, este proceso sociopolítico, fundado por alguien que, por cierto, dio la vida por nosotros, Hugo Rafael Chávez Fría, vamos a seguir avanzando juntos. Cuidado con aquellos que esperan el mínimo error y errares de humanos, el mínimo error para salir despavoridos con el chavómetro en mano a ver quién es chavista o no. Viva la crítica, viva la autocrítica, pero sobre todo viva la seriedad en las discusiones que nosotros planteamos. Pues del otro lado de la acera, pues del otro lado de la acera, hay gente sentada en sus poltronas, golpistas de derecha, oligarcas con las piernas cruzadas, viendo cómo los chavistas se dividen entre ellos por discusiones que en muchos casos pueden ser solucionadas de otra manera y no a partir de insultos, presiones, chantajes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir cerrando este brevísimo cayendo y corriendo, solamente tuvimos una media hora para conversar con ustedes. Hubo un importantísimo, un importantísimo evento, una importantísima cadena con el mundo obrero de este país que además dio unos resultados muy favorables para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Nos despedimos, nos despedimos, son las 8 y 7 minutos post meridian de este vuestro cayendo y corriendo, no sin antes, como siempre recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra es muy, pero muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en vuestro cayendo y corriendo. Se les quiere muchísimo, pero tanto, nos vemos mañana, martes, primer martes, después de mucho tiempo que vamos a salir, así que estaremos con ustedes. Hasta mañana.